...dando viera sobre Distintive Prospect. Preparados. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Yulín arrancó en el último lugar al centro buscando la delantera. Tuquitas Boy despega un cuerpo. Mensajero del Sol. Adentro se acerca contra él y lo viene a dominar cuando transcurren los primeros 200 metros. Tuquitas Boy vuelve a la carga y la lucha está establecida entre estos dos. Tuquitas Boy afuera. Mensajero del Sol adentro. A cuerpo y medio en el tercer lugar se coloca Favre Grom. A dos en el cuarto afuera Yulín. Último a medio adentro Distintive Prospect. 24-3 el primer parcial y cuando van al poste de los 800 metros. Tuquitas Boy domina por un cuerpo. Mensajero del Sol al segundo. A uno y medio en el tercero Favre Grom. En el cuarto lugar se coloca adentro Distintive Prospect. Última afuera a medio corre Yulín. Pasan los 600 metros. Sigue dominando Tuquitas Boy con dos cuerpos. Favre Grom y Mensajero del Sol lucha en el segundo lugar. A cinco cuerpos lucha en el cuarto Yulín. Y Distintive Prospect. Se ve bien al frente Tuquitas Boy con cuerpo y medio en los 400 finales. Dos cuerpos tiene ahora cuando giran la última curva. Y entran en la recta final. Tuquitas Boy dos cuerpos y medio al frente. Favre Grom trata desde el segundo lugar en el tercero Mensajero del Sol. Se ve firme al frente en los 200 finales. Tuquitas Boy con tres cuerpos. Para el segundo Favre Grom. Pero en los últimos 100 metros Tuquitas Boy aumenta su ventaja. Cuatro cuerpos sigue ampliando. Aquí al final Tuquitas Boy va a ganar. El evento que abre el pool por unos cinco cuerpos y medio para el segundo. Favre Grom el tercero de Mensajero del Sol. El cuarto Lucha en Yulín y Distintive Prospect. Favre Grom. Favre Grom. Favre Grom. Favre Grom. Gracias.